...el rumbo del Estado, acudieron a las urnas. Más allá de los incidentes de los que ustedes han sido testigos, en los cuales tendrán que ser investigados por las autoridades electorales, aclarados por las instancias de procuración de justicia, y en su momento por el propio Instituto Nacional Electoral y por el Instituto Electoral del Estado de México, para que ese tema forme parte de lo que se ha venido desarrollando a lo largo de esta jornada. Derivado de las diversas encuestas de salida, que hasta ahora a las cuales tenemos acceso, a las cuales hemos, en el caso concreto, Morena, levantado, sabemos, algunos medios han difundido y algunas, donde hay una tendencia cerrada respecto a los resultados, que se tienen, sin embargo, también habría que apuntar que la mayoría de las encuestas de salida tienen un porcentaje muy alto de rechazo, de no contestó, sin embargo, también con nuestras encuestas de salida, que levantamos en el caso de Morena, queremos anunciar que la maestra Delfina ha ganado la gubernatura del Estado de México. Que Morena se ha alzado con el triunfo en el Estado de México y que esta circunstancia se habrá de confirmar ahora con los conteos rápidos. Nosotros sostenemos que entre 5 y 7 puntos será la ventaja con la que Morena en el Estado de México va a obtener este importante triunfo para el movimiento democrático nacional. Los conteos rápidos terminarán de asegurarnos estos resultados. Ustedes han sido testigos también de que ha habido ya resultados de casillas especiales, una de manera muy importante, simbólica, la de Atlacomulco, pero no solo a Atlacomulco, Iztlahuaca, Tenancingo, Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán, Tultitlán, Texcoco, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, han sido casillas que ya tenemos resultados y marcan una victoria de Morena. Pero insisto, Morena informa que la maestra Delfina ha obtenido el triunfo electoral en el Estado de México y que esperaremos un rato más para que los primeros conteos rápidos donde ya no viene el tema del rechazo y ya son votos directos.